Buenos días, en este breve video les queremos compartir sobre este gran avance en la evolución de las herramientas Power Builder y Power Server. Se trata de la compatibilidad con .NET versión 8, siendo esta la versión más actualizada de .NET que tiene soporte LTS. A inicios de septiembre se liberó el Build 3391 que se aplica a Power Builder 2022 R3, y que trae este soporte a .NET 8. Esto quiere decir que todas las características Power Builder, Power Server que solían trabajar con .NET 6, ahora se han actualizado para usar .NET 8. Un aspecto a resaltar sobre esta versión de .NET es el tema de rendimiento, donde podemos ver que con cada lanzamiento se está haciendo más eficaz. Estas mejoras de ganancia de velocidad se pueden ver tanto para aplicaciones web como para las web APIs, si las comparamos con versiones anteriores como la 3.1 o 6. También un punto de mejora es la reducción en el tamaño de disco de las aplicaciones compiladas. Si bien .NET es de código abierto y multiplataforma, en el caso de las aplicaciones Power Builder y Power Server, recordemos que usamos .NET para llamadas a assemblies y web APIs principalmente. La parte interfaz sigue siendo nativa Power Builder, nativa Windows. Consideraciones sobre esta actualización Power Builder 2022 R3 Build 3391. Esta actualización podría afectar directamente la compatibilidad de sus aplicaciones que utilizan assemblies, conexiones de bases de datos adobe.net y proyectos Power Server 2022 R3. Antes de actualizar, consulte con la documentación. Notas sobre Power Builder 2022 R3 Build 3391. SnapDevelop 2022 R3 no soporta ni soportará .NET 8, solo soportará hasta la versión .NET 6. Apion planea soportar .NET 8, pero en SnapDevelop 2025. Para utilizar el IDE 2022 R3 Build 3391 con un runtime inferior y se desea utilizar .NET 6 en llamadas a assemblies y o conexiones adobe.net, deberá reemplazar manualmente los archivos a continuación apion.db.proxy.runtimeconfig.json y pb.netinvoker.runtimeconfig.json. En los usuarios que usen conexiones adobe.net, después de actualizar sus aplicaciones con el build 3391, deberá actualizar el .NET Desktop Runtime al a la versión 8. Y acerca de los proyectos Power Server y este nuevo build, se deberá seguir la documentación del producto para actualizar el proyecto al build 3391. Se deberán actualizar los paquetes Nouget de Power Server, es decir, PowerServer.Core y PowerServer.API a la versión 2.3.2. El programador o el operador de las aplicaciones deberá subir el CloudApp Launcher y el Runtime del build 3391 al servidor. También se deberá compilar en modo full la aplicación y luego desplegar el proyecto. Y si se desea modificar la solución C Sharp PowerServer, se deberá usar un IDE que soporte .NET 8, por ejemplo, Visual Studio, hasta que tengamos SnapDevelop 2025. Estos son los principales alcances sobre esta reciente actualización. Como vemos, hay consideraciones importantes. Les recomendamos, si desean probar esta versión, lo hagan primero en una estación que no afecte su operativa diaria, a fin de que se familiaricen primero con estos cambios y luego puedan aplicarlo ya en un ambiente de producción. Muchas gracias, nos quedamos hasta aquí. Más adelante vamos a compartir más novedades sobre estos cambios, lo que implica ir a .NET 8 y también vamos a estar atentos a la liberación de la versión 2025 en su edición beta primero. Así que estén atentos a todas las novedades que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!